El Parque Pascual Ortiz Rubio, también conocido como Parque de Félix Cuevas, es un área pequeña pero muy bonita para visitar. El nombre de Félix Cuevas es por encontrarse sobre esta avenida en la Colonia del Valle. Este sitio fue rescatado en 1999 después de estar relegado una buena cantidad de años. Se completó el trazado y se replantó completamente. Desde entonces es uno de los sitios favoritos para los residentes y en especial este parque tiene mucha historia para mí bandita porque mi madre formaba parte del equipo de mantenimiento de este lugar. Entonces desde muy pequeños nos traían aquí y podíamos jugar en la fuente, recorrerlo de esquina a esquina y en las tardes llegaba una señora con sus perros y podíamos jugar con ellos. Y es en este parque en donde nació mi gusto por las fuentes. Y ese también es un pequeño consejo bandita cuando quieran visitar algún lugar, ubiquen esas zonas que fueron parte de su infancia y revisitenlas, les va a servir para revivir recuerdos bonitos y para ver el paso del tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi nombre es Luis Arteaga, no olviden compartir, no olviden suscribirse, no olviden dejarnos un comentario, dejarnos un like, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima.